Mi rey y Vale Vale presentan Nice y Naco Nice No dejar que los clavados roben tu atención Naco Dejar que roben llame tu atención con sus clavados ¿Qué? ¿Penal? ¡Estás ciego! ¡Esto es una conspiración! Nice Tener hambre de goles Naco Tener hambre de pelones Sé lo que es tener hambre, carnalito Yo una vez mordí mi mano Pero morder a alguien más Eso ni en mi barrio